Esta mesa dulce es un infaltable. Seguro que alguien te la va a pedir. A los latinoamericanos nos encanta el fútbol, así que no te la podés perder. Yo se la hice a mi sobrino, en realidad es mi ahijado, Ernesto, y le encantó. Te voy a enseñar a hacer unas cookies ornamentales decoradas con glace con forma de camiseta. Están buenísimas. La podés hacer del club que te guste. Un trifle verde con una crema pastelera, súper rica, dulce de leche, frutas. No te lo podés perder. Y por último, una bavaró de pistachos. Si te gustan los pistachos, este es tu postre. La tenés que aprender porque está genial. Me pareció divertido que para esta mesa de fútbol hagamos una bavaró de pistachos. Primero porque el color es indudable que podemos relacionarlo con el color del pasto. Así que para hacer eso, vamos a hacer primero una masa. Es un biscuit que no lleva harina, así que si vos no podés consumir harina, esto lo tenés que probar. ¿Cómo hacemos? Vamos a poner en un bowl una yema, 10 gramos de azúcar, es como una cucharadita, es muy poquito. Y pasta de pistachos. ¿Cuánto de pasta de pistachos? Unos 5 gramos o una pequeña cucharadita. ¿Qué hacemos con esto? Lo vamos a integrar. Y ahora tengo dos claras. La vamos a montar un poquito y le vamos a agregar 20 de azúcar. Cuando espuma un poquito... El azúcar. Ahí está. Mirá. Qué buen merengue nos quedó. Está bien brillante. Tengo 20 de fécula y 20 de pistachos. Antes de incorporarlos, los vamos a picar un poquito. A estos pistachos los tostás un poquito, no mucho, un poquitito. ¿Sí? Bueno, a ver, acá teníamos nuestra yema, la yema con el azúcar y la pasta de pistachos. Le vamos a ir incorporando el merengue. Esta va a ser la base de nuestra babaroa de pistachos. Y como son minis, una preparación mini. La fécula. Podés no usar fruta seca. Eso elegilo vos. Ahí. Y por último, señores, pistachitos adentro. Está buenísima esta masa porque te queda súper esponjosa. A la plaquita, con un papel manteca. Y ahora la vamos a hornear unos 8 minutos. A lo sumo 10, más o menos a 175 grados. Ahora vamos con la babaroa que va a recubrir esa masa de pistachos que está buenísima. Para hacer una babaroa, vas a poner 100 centímetros cúbicos de leche con 25 de pasta de pistachos. Y lo vamos a llevar a hervor. En otro bowl vamos a poner dos yemas. Se calcula 20 gramos. La yema. Unos 20 de azúcar. Un batidor. Integro el azúcar con la yema. Y llevamos a hervor nuestra leche y pasta de pistachos. Volcamos siempre revolviendo. Lo devolvemos a la cacerola. Esta es una manera clásica de hacer babaroa. Ahí, devolvemos al bowl a babaroa. Cuando llega a 82 grados, su babaroa está lista. Yo la voy a enfriar en un baño marín vertido. Ahí. Mientras que se sigue enfriando, vamos a hidratar la gelatina. Tengo 3 de gelatina y 15 de agua. Siempre la gelatina al agua. Y después la vamos a activar unos segundos en el microondas. Lista la gelatina. Y ahora voy a poner un poquito de mi babaroa. Incorporo. Y ahora sí, se puede ir directo a nuestra preparación que tengo enfriando. Esto sigue enfriando acá. Mientras que enfría, vamos a montar crema. ¿Cuánto tengo de crema acá? 110 de crema. 110 gramos crema. Ahí está. Incorporamos la crema. Esto es, mirá, un monumento. Verde, rica. Bueno, la vamos a dejar acá. Que se mantenga bien fría. Aprovechamos que tenemos el baño marín vertido. Y vamos a armarla. ¿Cómo vamos a armarla? Por un lado tenemos el biscuit. Así salió. Probamos un poquito. De verdad bueno. Tengo unos aros acá. Les voy a poner un acetato. Y ahora... Ahí. Voy a cortar unos cubitos. Lo único que quiero hacer es ponerle un pequeño piso. Ahí vamos. Acá tengo la manga. Le haces un pequeño nudito. Y la ponemos en una jarrita como siempre. Una jarrita ayudadora. Vamos a poner nuestra bavarua. Mirá esto, ¿eh? Me encantan las bavaruas. Pues son como suavecitas. No es lo mismo que una mousse. Esto es cremoso. Me fascina. Y ahora, mirá. Justo la levanté y se deshizo el nudito. Así que perfecto. Vamos a cortarle la puntita. Y ahora rellenás los moldes. Ahora se va al frío. Yo te diría que los lleves directamente al freezer. Los necesito bien congelados para poder bañar. Mirá qué buenas estas bavaruas. Son divinas. Divinas. Mirá. Le sacamos el acetato. Las ponemos directamente acá arriba. Así las bañamos. Podés usar un baño blanco. En este caso, yo voy a teñir. Como tiño, como siempre. Un poquito de la preparación. En un platito. Un colorante verde. Pongo un poquitito por acá. Agrego unas gotas de verde a mi baño. ¿Cuánto? Esta es la parte que vas a controlar. Ahí vamos. Mirá. ¿Ves ahí? Chicas, van a ser bañadas. Ahí vamos, ¿eh? Esto es divino. Puse un bowl en la base porque todo este baño lo colás y lo recuperás. Por último, a estas chicas hay que ponerlas en un platito. mini-bavaroas. Y a estas bavaroas, alguien tiene que ponerle un poco de orden. Y ahí entra el referí. Así que vamos a ponerle los silbatos. Así que ya están listas las bavaroas. Se van a nuestra mesa. En realidad, se van a nuestro campo de fútbol. Me encanta hacer cookies ornamentales. Decoran muchísimo las mesas. Las uso, pero en casi todos mis eventos porque son súper lindas. Voy a enseñar cómo hacerlas de vainilla. 200 de manteca con 200 de azúcar. Vamos a incorporarlo. Además con glacé, con gustito a limón. Estas son bien crocantes. Agregamos un chorrito de esencia. Un lindo huevito. Ahí vamos. Energía para integrar bien el huevo. Podés hacerlo en la batidora, si no como yo, así, a mano. Harina tamizada. 400, es decir, tiene el doble de harina que manteca y azúcar. Y esto es todo. Este es el principio de algo divertido. Bueno, para terminar de integrar esta cookie, uso las manos. Es toda suavecita esta masa. Masa de cookie lista. Y ahora la vamos a estirar. Ponés el film. Ponemos la masa. Ahí vamos. Film. Por arriba. Sacamos las recetas. Cortamos el film. Unos golpecitos. Me encanta aprovechar esta posibilidad que me da el film. ¿Qué voy a hacer con esta lindísima y futura crocante masa? La voy a llevar al frío para poder darle forza. Mira, acá yo ya tengo una bien fría. Si la podés congelar mejor, pero que esté bien dura. Que la puedas cortar y que se mantenga. Acordate que tiene mucha manteca. Entonces, seguida se hace calor, se va a derretir. Con una hoja de trincheta, voy cortando la forma de la camiseta. Acá tengo una camiseta casi lista para irse al horno. ¿Ves todo el resto de masa que te va quedando? Lo volvés a unir, lo restiras, lo volvés a enfriar y volvés a cortar más camisetas. Ya tengo las camisetas listas para ir al horno. 180 grados, unos 8 a 10 minutos. Bajás el horno, 125 grados y la secás más o menos otros 10 minutos. ¡Qué bien que huelen estas coques! Mientras que se enfrían, así las podemos decorar. Vamos a usar un glacé. Que yo acá ya tengo adelantado. Vas a poner una clara, 250 de azúcar impalpable o azúcar glas. Y le vas a agregar un poquito de jugo de limón y lo batís con la lira. Yo siempre lo hago con la batidora esto y a mí me gusta que se merengue un poco. Así que lo dejo más o menos unos 20 minutos. Te queda así. Así que primero lo que vamos a hacer es teñirlo. Vamos a hacer las amarillas. Hacelas de todos los colores, que sea divertido. Un poquito de celeste y blanco les juro que va a haber. Así que ahí lo incorporamos. A ver cómo queda así este color. Listo, está lindo. Ahora, vamos a hacer dos puntos. Uno con el que vamos a hacer líneas y otro el fondo. Voy a agarrar una manga. Voy a usar mi súper jarrita. Y voy a ponerle un poquito del amarillo y me voy a reservar otra tapa. Este quedó buenísimo. Está bien corredizo. Ahora, para hacer el otro, ¿qué voy a hacer? Lo necesito más sostenido, más rígido. Por lo tanto, le voy a agregar más azúcar impalpable. Ahí van a tener que ir probando. ¿Ves? Mirá. Ahora está mucho más sostenido. ¿Ves que yo hago un dibujo? Y tarda más en irse. Perfecto. Le voy a poner un poquito más de yapa. Y ya está. Y hago ahora lo mismo. Y acá estamos. Listo. Tengo mis dos glacés listos para usar. Bueno, ahora vamos al momento de la verdad. Subí una alfombra. Mis galletitas ya están frías. Y con el piquito más finito, voy a hacer el borde. Y es el más duro, ¿no? Pues yo necesito que contenga el glacé que se viene ahora, que es más corredizo. Ahí. Y ahora, mirá. Vamos con el relleno. No la dejes secar ahora, porque si no se te va a notar la unión. Después, con un palito, acomodás el glacé. Una sacudida. Quedó perfecto. Hacemos otras más. Lo vas a dejar secar 24 horas. Y acá tengo estos ya listos. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Los vamos a decorar. Yo le hago un borde del equipo que quieras. Y así, ¿te vas divirtiendo con todas las cookies de Coralas como quieras? Yo sigo con las mismas. Tenía muchas, pero muchas ganas de hacer un trífer. Es un postre que me encanta, porque vos podés armarlo como te guste, siempre que lo hagas, en un envase transparente para que se vean las capas. ¿Qué voy a usar para hacer este trífero? Tengo una masa verde buenísima. Y voy a hacer una crema pastelera, donde voy a poner en una cacerola 250 de leche, que voy a llevar a arbor. Y en un bowl aparte voy a poner 5 yemas, 70 de azúcar, 10 de harina, 20 de fécula y un poquito de leche. Este poquito de leche es 40 centímetros cúbicos. Todo esto lo integro. Mirá el color de estas yemas, divino. Ahora, ¿te acordás cómo se hace una pastelera? Cuando hierva mi leche, la vuelco siempre batiendo, después vuelve a la cacerola y cuando está en punto, ya está. Energía puesta al servicio de la pastelera, volcamos en un bowl limpio. Y ahora, la vamos a poner en un baño marín vertido. Si baja la temperatura, le voy a agregar un chorrito de esencia de vainilla. Y ahora, la vamos a poner en una manga. Hacemos en la punta de la manga un nudito. Y aquí viene la pastelera. Proba a hacer pastelera casera. Es una diferencia increíble y no es tan difícil ni lleva tanto tiempo. Es un minuto. Todos los ingredientes que tenés en tu casa. Ese es un nudito en la parte de atrás. Lo bueno de ponerla en manga es que no se te hace esa película, la típica de la pastelera. Si no, le tenés que poner film en contacto. Y ahora te cuento cómo lo vamos a armar. Acá tengo la masa verde, esa que te conté. Tengo dos contenedores. Este es un típico postre inglés. Buenísimo. Hacelo con cualquier cosa. Masa verde. Nuestra pastelera. Sí, dulce de leche. Qué rico. Y fruta. Mirá esta fruta. Y acá tengo unos cortantes. Vamos a cortar. Siempre medís. Un poquito más chiquito que este cortante. No va a llegar hasta el fondo. Entonces lo que vas a hacer es esto. Venís con un cuchillito. Y cortamos. Perfecto. Lo cortamos a la mitad. Y vamos a poner. Uno para él. Y otro para él. Bueno, ahora vamos a hacer. A uno le voy a poner un poquito de dulce de leche en la base. Un poquito de la pastelera recién hecha. Moras. Ahí moras. Ahí ya da. Lisco a la mitad. ¿Ves? La idea es que se vayan viendo capas. Vamos a terminar este primero. No es un trífer si no se ven las capas. Así que vos le marcás las capas. Le vamos a poner arándanos. Y le ponemos una tapita. ¿Y cómo lo terminamos? Más dulce de leche. Y arriba, veis, como las cerezas. Quedan geniales. Y acá tenemos el primero. Vamos con el otro. Lo voy haciendo igual. Repito lo mismo y lo llevo a la mesa. Le vamos a hacer. Sonidos de leche. De miles de leche. Música Está listo para empezar. Tenemos a todos los jugadores en su lugar. Todas cosas ricas. Mirá, tenemos la bavaroa de pistacho que quedó genial. Y obvio es el referee, que es el que tiene el silbato. Y no puede faltar, obvio, un popcorn. ¿Qué más pusimos de todo? Cosas ricas, trupas de chocolate, nuestras copas del triunfo. Así que solo queda que Erno y sus amigos lleguen para festejar. Música 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 Música